Yo sostengo que el Poder Judicial está podrido, echado a perder. A lo mejor hay excepciones y son honrosas, excepciones, pero es eso, la excepción, no la regla general, porque es un poder que desde hace muchos años está sometido al poder económico y al poder político. Sale un violador, un narcotraficante, dice el gobierno, no, no, es un juez que pertenece al Poder Judicial. Pues es un proceso el de la transformación, no se puede de la noche a la mañana arrancar de raíz un régimen de corrupción que se impuso por mucho tiempo, siglos. ¡Gracias!